Hola, soy Ana Valentina Solís, tengo 11 años y llevo un año en el taller. He publicado un libro y ahora les voy a leer una poesía de mi autoría. Se llama Más Allá. En este día tan caluroso, el cielo se viste de algodones blancos y grandes que abarca casi todo. En el celeste firmamento, ellos son como notas musicales que rodean mi cuerpo, haciendo latir mi corazón inquieto. Por momentos, ellas se dispersan por completo y se ve un celeste mar que oculta secretos. Pero en el fondo del firmamento, mucho más allá, yo sé que hay una gran oscuridad donde no se puede respirar.